Bueno, hoy 4 de junio, me vine desde el Cierro del Toro corriendo, llegaste al Capulín y estoy casi al final de la carretera y pues bueno, estamos experimentando nuevos caminos, no sabemos cómo esté el rollo, pero bueno, vamos a darle Ahorita ya salimos arriba del Capulín, a un bosque de coníferas, muy padre y bueno, ya llegamos 9 kilómetros, vamos a ver qué tal nos sale la ruta, venga, venga Bueno, aquí ya volvimos a salir del bosque, camino abiertito, muy padre Podemos ver todo, todo el valle de allá venimos, vamos a seguirle, qué loca aventura, pero bueno, todo sea pura distancia del día de hoy Bueno, aquí estamos en el kilómetro 10, pusimos una pequeña pausa Y ya estamos completamente dentro del bosque Y escuchen, aquí hay un árbol con un montón de pajaritos, pero chiquitos, pequeños Hacen un sonido bien increíble No sé si logré captarlo, pero bueno, un chillido muy particular Pues bueno, así estamos dándole la distancia del día de hoy Y vamos a continuar ya para los últimos 10 kilómetros a completar la distancia Venga, venga, hay que echarle Un saludo equipo, saludo Aquí ya nada más nos faltan 10, llegamos 10 Para completar los últimos 20 ya de esta semanita El rumbo para la Mixteca Así que venga, echarle con todo Un saludo y feliz, feliz domingo y feliz inicio de semana Vámonos Muy bien, pues ya llegamos aquí a lo que es el Capulín Ya, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter a la aventura Y no nos vamos a regresar por el mismo camino Ya le preguntamos aquí a unos pobladores Y vamos a regresar por el bosque Por el otro lado Así que, pues nos vamos a ir a la aventura Ya, si no llegamos, pues ya Aquí veremos qué onda con el estraba La cosa es, pues, hacer la aventura Yo no conozco mucho Pero No creo Que el sentido de orientación Vaya a estar tan, 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 tan malo Así que, pues Bueno Ahorita Estamos bajando por aquí Por el camino escarpado este Y vamos a ver qué onda Ve, venga Pues qué loco haber agarrado por otro camino que no conozco Aquí según el estraba Pues ahorita voy a A girar a la derecha Para irme paralelo por el camino que venía Pero Muy bonito el paisaje Muy padrísimo Miren Venimos de allá arriba De arriba del cerrito De allá arriba Y pues Vamos a continuar Ya a la altura del kilómetro 13 Pues Entroncamos con otra Otra veredita Súper trotable Y bueno Según el estraba Boteábamos casi paralelos A este camino de allá Allá el poquito que se veía Allá arriba Es el capulín De donde veníamos Y pues bueno Vamos a ver Qué tal El camino más adelante Pues muy buena idea Haber Atravesado el bosque Para Agarrar el camino Alterno Y volver a encontrarme Con el Con el camino original Y ahorita estamos A 17 kilómetros Estamos a 3 De terminar Y miren Miren qué bonito El lugar por donde venimos Recorriendo Toda la distancia Así que cuando vengan a Morelos No dejen de visitar Estas partes de aquí Recomendado Listo Pues estamos terminando Ya 20 kilómetros Aquí en Cierro del Toro Aquí con La estatua Emblemática El Toro Y Aquí en su pequeña capilla Que es donde Donde iniciamos Bueno Antes de cerrar la cápsula Les voy a dejar El mapa de Relief Para que ustedes puedan ver Cómo fue el recorrido Cómo fue el trayecto Y pues bueno Aquí antes de cerrar la cápsula Les dejamos El recorrido Del GPS de Relief Y nos despedimos Del GPS de Relief Y nos despedimos El caso de cerrar la cápsula De cerrar la cápsula Y nos despedimos Para que ustedes puedan ver el toro capulín y paralelo por el bosque espero les haya gustado recuerden mi nombre es Héctor Beristain suscríbanse al canal y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo vámonos Gracias por ver el video